Creo que principalmente es necesario que se traten temas de agenda pública en la sociedad civil, que puedan ser debatidos profundamente y hacerle todas las objeciones que requiera, justamente para poder, bueno, después que cada ciudadano pueda defender eso que considera que se debe tratar, digamos, por aquel que corresponda, digamos, a quien le corresponda tratar esos asuntos en particular después en las esferas, digamos. Mis perspectivas son sumamente positivas, me parece que es necesario, que está muy bueno poder escuchar a profesionales y a, bueno, más que nada, como yo soy estudiante de ciencia política, a gente, digamos, de derecho, que puedan aportar más ese conocimiento técnico, pero bueno, también que existan actores de la sociedad civil, de asociaciones civiles, fundamentalmente, que se pueda dar el debate justamente entre todos para, bueno, para después de que cada uno desde su lugar pueda fogonear, digamos, en el resto de la sociedad y, bueno, ayudar a que se generalice el debate, de algún modo.